Hola, muy buenas, soy Jimmy Maya y les mando un saludo a los espectadores de Telecartajera. Que no podría soportar una noche más en vilo, dilo aunque no tengas nada que decir. Y dilo sin decirlo, dilo aunque lo hagas sin hablar. Piensa que tu silencio es mi querer, porque el que calla otorga piensa que la mentira y la verdad muere y vive en tu boca. Y siéntelo y grítalo y di lo que me falta el aire, dímelo una y otra vez, dímelo al amanecer. Ay corazón, quiero pasar la vida con tu beso. Ay corazón, no podemos controlar el tiempo. Ay corazón, quiero escuchar cada mañana, dímelo con la mirada. Viento, tú que vas por ahí llevándote cada palabra. Viento, a ver si puedes arrastrar lo que hablan las miradas. Siéntelo y grítalo y di lo que me falta el aire, dímelo una y otra vez, dímelo al amanecer. Ay corazón, quiero pasar la vida con tu beso. Ay corazón, no podemos controlar el tiempo. Ay corazón, quiero escuchar cada mañana, dímelo con la mirada. Dímelo al oído, lo necesito escuchar, esa palabra que te salga de verdad. Ay corazón, y el aroma de tu cuerpo al amanecer. Y tu voz cantándome la luz de la melodía que nos lleva a la hora. Ay corazón, quiero pasar la vida con tu beso. Ay corazón, no podemos controlar el tiempo. Ay corazón, quiero escuchar cada mañana, dímelo. Ay corazón. Ay corazón, quiero pasar la vida con tu beso. Ay corazón, quiero escuchar cada mañana, dímelo, dímelo, que me falta el aire. Ay corazón. Ay corazón, quiero pasar la vida con tu beso. Ay corazón, quiero pasar la vida, quiero soñar contigo. Y el aroma de tu beso a cada amanecer. Y yo quiero, quiero, quiero. Ay corazón, pero para qué quererte si no queda tiempo. Ay corazón, quiero escuchar cada mañana, dímelo con la mirada. Ay corazón, quiero escuchar cada mañana, dímelo con tu beso. Ay corazón, quiero escuchar cada mañana, dímelo con tu beso. Ay corazón, quiero escuchar cada mañana, dímelo con tu beso. Gracias.